les aclaro eso porque no lo hemos puesto en función de moléculas sino abreviando el nombre básicamente hierro y oxígeno, aluminio y oxígeno estaño y oxígeno fíjense que acá tenemos que número que número es ese? cuatro, bien muy bien y potasio y oxígeno vamos con el hierro necesito que ustedes lo hagan en una hojita y me digan como queda cada uno el primero ya lo vimos pero hagan el dos el aluminio, tienen que ir a la tabla de números de oxidación, ver que número de oxidación tiene aluminio y hacer lo que hicimos nosotros recién lo más, una otra y eso es cierto profe una pregunta el parcial de esta unidad cuando es lo vamos a tomar la semana que viene pero no llegamos así que lo vamos a pasar para la otra probablemente ya nos vamos a poner de acuerdo con el profe pero cuando estaba estipulado en el cronograma no va a ser bien bueno gracias profe la primera puede quedar hierro y oxígeno si en hierro dos queda hierro oxígeno porque intercambia los números de oxidación y los eliminas a los dos dos con dos se eliminan en el segundo el aluminio que número de oxidación tiene alguien lo tiene a mano tres muy bien si yo pongo el aluminio el oxígeno intercambio el tres del aluminio pasa como subíndice del oxígeno no es cierto y el oxígeno que aporta el dos el oxígeno sería claro entonces como me quedaría puedo simplificar el dos y el tres no no entonces la molécula como me queda aluminio dos oxígeno perfecto estamos estamos como imaginándolo la verdad que es un poquito complicado yo los tengo resuelto ahí pero no se los quiero mostrar porque si no es más fácil pero está bien aluminio dos oxígeno tres perfecto y el estaño que tiene cuatro se simplifica con el dos del oxígeno ¿y cómo me quedaría la molécula? extraño uno oxígeno dos muy bien muy bien perfecto y el potasio que tiene uno que es el que está abajo no lo puedo poner porque me aparecen los otros ahí ese potasio potasio uno dos oxígeno uno muy bien cuando lo vayamos a hacer se van a ir dando cuenta los que no lo no les salga ahora ya se van a dar cuenta que es bastante sencillo es complicado al principio pero después se te hace muy fácil esto en serio yo les aseguro que esto va a resultar ser muy fácil ahora parece que es un mundo y no lo van a entender pero van a ver vamos a chequear a ver si es verdad lo que dijeron ustedes feo ahí tenemos el trióxido de aluminio estaño dos oxígeno dos estaño y potasio dos oxígeno tal cual ustedes me dijeron la reacción completa si la queremos poner es hierro más oxígeno fíjense que ahí el oxígeno está con un día atómico porque en estado molecular cuando yo lo combino con el hierro se toma como estado molecular en el aire está como oxígeno dos entonces hay que ponerlo con oxígeno dos y eso va a influir en la igualación que sería la igualación y de esta flecha que marca diferencia entre productos y reactivos yo debo tener la misma cantidad de átomos de los reactivos que de los productos y fíjense que estoy diciendo de átomos no moléculas porque ¿cuántas moléculas hay? una dos tres y hay dos en los reactivos y una molécula en los productos no está igualada pero en la cantidad de átomos me refiero ¿cuántos átomos de hierro hay del lado izquierdo? uno ¿cuántos hay del lado derecho? uno bien está bien ahora ¿cuántos átomos de oxígeno? átomos de oxígeno hay del lado izquierdo tenemos dos ¿y cuántos átomos de oxígeno del lado derecho? uno solo entonces acá hay que hacer algo para igualar esto todavía no lo vamos a ver fíjense acá aluminio porque los metales el estado molecular es como lo mismo es un átomo la molécula del aluminio por ejemplo se simboliza con el símbolo del aluminio que es un átomo de aluminio ahí en ese caso sería lo mismo acá no la molécula de oxígeno son dos átomos ¿ven? bueno aluminio oxígeno y fíjense ¿cuántos aluminios hay a la izquierda? uno ¿y cuántos hay a la derecha? dos acá hay que modificar algo ¿y cuántos oxígeno hay? a la izquierda dos ¿y cuántos a la derecha? tres acá no está bien no está igualada también vamos a tener que hacer algo vamos con la siguiente estaño y oxígeno recuerden que esta es la ecuación completa parto del estaño en estado metálico el oxígeno en estado gaseoso y me va a dar dióxido de estaño ¿bien? así se hacen las ecuaciones en tela y no falta igualar todavía balancear que se llama esto sería como una balanza tiene que haber la misma cantidad de átomos de un lado que del otro fíjense acá ¿cuántos estaños tenemos a la izquierda? uno a la derecha uno ¿cuántos oxígenos tenemos a la izquierda? dos y a la derecha dos o sea que esta ecuación ya está balanceada está igualada ¿bien? no hay que hacer nada y por último la del potasio oxígeno ¿ven? dos potasios acá tengo uno solo acá hay que igualar y dos oxígenos de este lado y uno y uno oxígeno de este lado acá va a estar como complicado uno diría che pero mira bueno ya vamos a ver cómo se hace por ahora quedemos ¿no? cómo se formulan los óxidos bueno Dios y esto ya lo hice de otra vez pero bueno todavía no se los voy a explicar ajuste de ecuaciones ahora viene la OASIR formuló la ley de conservación de la materia en un sistema aislado durante toda reacción química ordinaria la masa total en el sistema permanece constante es decir la masa consumida de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos obtenidos ¿bien? por ejemplo tenemos hierro más oxígeno que es la primera reacción que vimos recién y nos da esa molécula hierro un átomo de hierro y un átomo de oxígeno entonces ¿cómo se hace para igualar ahí? fíjense vamos al oxígeno arrancamos en este caso por el oxígeno y vemos que a la izquierda hay dos oxígenos dos átomos de oxígeno y a la derecha hay solo un átomo de oxígeno lo tengo que multiplicar por dos esa cantidad de átomos de oxígeno de la derecha ¿pero cómo lo hago? ¿puedo poner un subíndice acá e indicar que en esta molécula ahora hay dos átomos de oxígeno o debo multiplicar la molécula? no puedo modificar dentro de la molécula la composición porque ponerle un dos acá indicaría que esta molécula deje de ser óxido ferroso y pasa a ser otro óxido entonces dentro de la molécula no se puede modificar a lo sumo lo que puedo hacer es multiplicar la cantidad de moléculas ¿bien? o sea dos moléculas de óxido de hierro en total me darían dos átomos de hierro de oxígeno perdón esos dos átomos de oxígeno me equiparan a estos dos átomos de oxígeno en esta molécula de los reactivos ¿bien? entonces es justo lo que hacemos multiplicar por dos esta molécula ¿bien? la molécula está integrada por estos dos elementos entonces si este dos multiplica el oxígeno también multiplica el hierro porque estaría dándome dos moléculas y acá me da entonces dos átomos de hierro a la derecha en los productos y acá tengo solo un átomo de hierro en los reactivos ¿qué debo hacer? para igualar le agrego un dos de este lado ¿lo ven? en los óxidos arrancamos con los oxígenos si miramos la ecuación ajustada hay cuatro átomos de sodio bueno acá me ha quedado mal porque lo había hecho el ejemplo con sodio así que no lo vamos a leer esto para ajustar los óxidos seguimos los siguientes pasos fíjense tomemos como ejemplo el óxido de sodio partimos de la ecuación sin ajustar que sería esta recuerden este de la derecha es el que hicimos al principio que aprendimos a hacer pusimos uno al lado del otro intercambiamos número de oxidación simplificamos y quedó y después le agregamos esta otra parte de la reacción que es la molécula digamos del metal y la molécula del oxígeno ¿está bien? con la flechita ahora está sin igualar fíjense partimos de esa ecuación sin igualar contamos los átomos de cada elemento que hay en reactivos sin productos ¿cómo hacemos? miremos a la izquierda ¿cuánto sodio hay? y ¿cuánto sodio hay a la derecha? ¿bien? uno y dos miremos a la izquierda los oxígenos los oxígenos miremos a la derecha ¿cuántos oxígenos hay? uno solo entonces hay que equilibrar los dos ahí ponemos los valores que tenemos ajustamos los oxígenos primero agregamos coeficientes delante de las moléculas donde hay oxígenos tanto en reactivos o en productos de forma que queden con el mismo número de átomos ¿dónde le agregarían un coeficiente de ustedes? este geométrico para igualar los oxígenos en el producto le colocamos un 2 muy bien y ahí que nos quedan dos átomos en total de oxígenos porque teníamos que igualarlo con los dos átomos de la molécula de oxígeno de los reactivos muy bien al multiplicar ponemos ahí el 2 perfecto y ahora volvemos a contar los átomos de cada elemento tenemos dos oxígenos de un lado dos del otro pero tenemos un sodio y tenemos cuatro de este lado fíjense este 2 también multiplica al sodio y su subíndice ¿ven? en esta molécula de óxido de sodio que hay dos átomos de sodio por molécula si tengo dos moléculas tengo cuatro átomos de sodio entonces para ajustar ¿qué tenemos que hacer? agregar un coeficiente de este lado ¿bien? ahí contamos lo que nos quedó cuatro de sodio y uno del otro lado ¿y qué hacemos? bueno muy fácil ajustamos el metal de la misma forma agregando coeficientes a la izquierda o la derecha de la reacción según se necesite le ponemos un 4 ¿ven? ahora cuenten y tenemos todo igualado ¿se entendió? de a poco hay que ir con esto ¿eh? no hay que volverse loco otro ejemplo níquel 2 con oxígeno partimos de la ecuación sin ajustar el níquel funcionaba igual que el hierro recién ¿se acuerdan? que la ecuación nos había dado un producto que era hierro oxígeno ahora nos queda níquel oxígeno sin ajustar contamos los átomos de cada elemento tenemos un átomo tenemos un átomo de níquel y dos de oxígeno en los reactivos y uno de níquel y uno de oxígeno en los productos ajustamos los oxígenos le ponemos un 2 adelante para que nos igualen los dos oxígenos de la izquierda volvemos a contar los átomos ahí nos quedan igualados los oxígenos pero los níquel no nos falta un níquel a mano izquierda en los reactivos y ¿qué hago? bueno ajusto el metal y pongo un 2 ¿está bien? van a venir algunas más complicadas lógicamente pero bueno cobalto 3 ahora les pongo un ejemplo con número de oxidación más 3 lo mismo partimos de la ecuación sin ajustar esta se parece a la del aluminio ¿vieron? el aluminio quedaba así nada más que en vez de cobalto iba aluminio todas las que tienen número de oxidación 3 van así contamos los átomos que hay en reactivos y productos hay un cobalto y dos cobaltos hay dos oxígenos y tres oxígenos digamos en reactivos y productos respectivamente ahora que hacemos agregamos ajustamos los oxígenos fíjense acá ¿cómo hago para ajustar el oxígeno? tengo dos de este lado y tres de este lado o sea un número par y un número impar ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? el tres se pasaba para adelante del oxígeno ¿cierto? exacto el mínimo como un múltiplo sería el mínimo número que es divisible por esos dos números por el dos y el tres ¿cuál es el mínimo número que es divisible por dos y tres? el seis entonces tenemos que llegar a seis acá tenemos un dos y acá tenemos un tres la única forma de igualarlos digamos en la más sencilla es llegar a un número de oxígenos que sea igual en los dos lados multiplicando el subíndice del producto como coeficiente en los reactivos entonces ese tres de allá si lo paso como coeficiente como dijo la compañera ¿cuántos átomos de oxígeno nos quedarían acá en este reactivo? seis para llegar a seis oxígenos acá deberíamos multiplicar por dos acá también que el dos es el subíndice de acá entonces piensen cuando hay un número par y un número impar lo que hacemos es colocar coeficientes con el valor del subíndice del contrario en este caso vamos a colocar en los reactivos el valor como coeficiente el valor del subíndice del producto y acá vamos a colocar como coeficiente el número que corresponde al subíndice del reactivo tres acá y dos acá ¿ven? ahí está si acá tuviésemos un cinco lo que hacemos es lo mismo en vez del tres ponemos un cinco ¿bien? cinco por dos diez acá que vamos a poner dos por cinco va a quedar diez bueno ¿y qué nos falta ahora? díganme ustedes poner un cuatro ¿en dónde? en el tierra en el no me acuerdo cómo se llama delante del cobalto bien un cuatro delante del cobalto porque tenemos cuatro átomos de cobalto en los productos y en los reactivos hay uno solo perfecto ahí vamos a ver bueno acá porque le he hecho igual que las anteriores que contaban las cosas no importa ajustamos el metal y nos falta el cuatro ¿ven? aprobado muy bien seguramente nos falta uno con cuatro ah no el de cuatro acuérdense que ya queda igual ejercicio no ya ah eso me he pasado tenemos que ajustar estas ecuaciones bien no nada ajustamos nada esas las tenían que hacer ustedes en su cosa vamos al 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 jambuar métanse a la segunda diapositiva escribir la reacción de formación de los siguientes óxidos ahí yo les estoy dando ah bueno el ferroso es hierro que actúa con dos con más dos potasio se van a dar cuenta que tiene un solo número de oxidación entonces el nombre no cambia litio también y el plomo ahí les estoy dando el número de oxidación si alguien lo quiere hacer yo les voy a hacer uno les voy a hacer eh óxido ya les digo de calcio una pregunta vio que en la clase pasada usted mostró como una tabla periódica con los con los grados de oxidación eso dijo que la iba a subir no sé si la subió querés que lo veamos yo creo que la subí pero capaz la estoy buscando mal yo no no por eso vamos a ver si la tenemos porque por ahí no la subí nada al final hay un montón de cosas acá en el mirá mirá la cantidad que hay óxidos estaba la periódica con número de oxidación ni las buscaba directamente te lo digo ni las buscaba en donde dice unidad 3 formulación de compuesto mirá ahí tenés tabla periódica con número de oxidación abrimos ahí pero fíjense la cantidad de cosas que hay para ver video hay un montón de video nomenclatura óxido hidrácido está buenísimo este este como nos ha quedado este apunte esta unidad bueno estaba la periódica número de oxidación cuál les había dicho en el en el jambor cuál estaba en el jambor estaban acá óxido de potasio ¿dónde está el potasio? sodio litio sodio potasio rubidio cesio y francio están en el mismo grupo ya vayan grupo 1 grupo 1 muy bien vayan familiarizándose con la tabla chicos porque esto es necesario que ustedes ya conozcan los lugares donde se encuentran los los elementos principales entonces óxido de potasio grupo 1 yo les voy a hacer esto lo vamos a ir haciendo juntos este sería el 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 símbolo del potasio es una K más oxígeno 2 ahí no podemos poner subíndice en este jambor así que lo vamos a dejar así lamentablemente y acá como flecha tampoco le voy a poner estos cositos no está bien porque debería tener una una punta que indique el sentido pero bueno traten de entenderme mi computadora no va para mucho más que esto no tengo no tengo el cosito de la punta de la flecha bueno bien como lo hacíamos poníamos los dos símbolos uno al lado del otro pensábamos los números de oxidación el potasio que número de oxidación tiene 1 1 y el oxígeno menos 2 entonces ahora los intercambiamos en forma cruzada el menos 2 del oxígeno pasa como subíndice 2 del potasio está bien y el 1 del potasio pasa como subíndice 1 al oxígeno entonces ahí quedaría la molécula de óxido de potasio bien vamos a igualarlo ¿están igualadas? ¿están igualadas esa ecuación? no no ¿cómo harían? igual o sea ponemos un 2 delante del producto ahí pongo un 2 ese sería el 2 del producto y un 4 delante un 4 y un 4 delante ¿de dónde? un 4 delante del potasio bueno muy bien ¿cuántos potasios tengo a la izquierda? 4 ¿cuántos potasios tengo a la derecha? 4 ¿cuántos oxígenos tengo a la izquierda? 2 ¿y cuántos tengo a la derecha? 2 bueno así eso quiero que hagan con esto vamos rapidito profe una consulta lo que entra en el parcial creo que sería esta parte ¿cómo? ¿qué es lo que entraría en el parcial? sí todo formulación todo está unido estos óxidos creo óxidos y no me acuerdo qué más si hidruros también iba pero esto seguro sí o sí ahora me fijo que hagan los ejercicios dejen de preguntar cosas que después me la pueden preguntar por whatsapp no, no le quería preguntar cómo hago para escribir en el archivo ah tenés que ir acá yo no les había explicado perdón viste estás viendo la pantalla del jumpboard acá la que estoy mostrando bien viste que dice cuadro de texto acá abajo el penúltimo a la izquierda hay un hay una barra de tareas ¿lo veis ahí? sí bueno tendrías que tocar ahí y lo tocas una sola vez y ya te posiciona para que puedas escribir y con esto lo van agrandando y después tienen acá para poner los tamaños de letra que no hace falta que lo cambien eso bien después tienen para poner miren acá tienen para poner un sticker que lo pueden hacer acá si quieren dar la cosa por ejemplo potasio más oxígeno 2 te termina dando potasio 2 oxígeno y igualamos acá ponemos un 2 y acá ponemos un 4 bien guardar y te deja el sticker así entonces ¿qué haces? agarrar el sticker y lo podés cambiar de tamaño bueno ahí en general me no sé por qué no me lo permitió esto es más bien para escribir uno ve que ahí no sale bien porque no se ve bueno después tienen este que este es para seleccionar por ejemplo cuando quiero agarrar eso y lo quiero eliminar después tienen este que es para escribir para que es como una lapicera ¿ven? y después tienen este último que es el que fíjense que ahí se borra buenísimo este porque te lo resalta acá ¿cuántos tenés? acá ¿cuántos tenés? este está mal no mentira ¿cómo hacemos para poner el cosito del texto? porque no me aparece el que para poner que este cosito cuadro de texto tocas ahí y acá tocas una vez se aparece ahí ¿lo ves? ah bueno este para borrar son la goma la goma esta y borran todo che solo las moléculas diatómicas no hay muy poquitas moléculas diatómicas esas que han puesto ahí no son moléculas diatómicas habíamos quedado en el siguiente que habíamos lo habíamos hablado otra vez tenemos como moléculas diatómicas el hidrógeno el oxígeno el nitrógeno y los cuatro los cuatro primeros halógenos ¿cuáles eran los halógenos? flúor cloro bromo al revés bromo y odo todas las demás moléculas que se ponen así como como en estado puro digamos natural tal como el plomo acá se ponen monoatómicas o sea que ese está mal no sé si me explico lo que le estoy diciendo esto así va la única monoatómica y me lo volvieron a cambiar este dos no va chicos no lo pongan en el sticker porque no te va a salir muy grande mira la verdad que no nos va a servir el sticker el sticker para otra cosa cuando tengamos que hacer justo lo acababa de corregir ah perdón no pongan sticker porque no nos va a salir porque sabés que te toma que lo tenés que agrandar para que se agrande lo hice yo sí es que era la única forma que encontré para escribir por el celular ah está en el celular no encuentro esa te lo borré perdón che pero no escriban yo también pero fue lo puse se los borré a las dos perdón perdón profe es la primera vez que lo ocupo no no hay drama el jumpboard ustedes que ven acá en la barra en la barra esas herramientas que tienen ahí en el celular que simbolitos tienen no al costado no sale nada no aparece un cuadrito para escribir abajo bien y no tienen este ustedes lo pueden ver a mi pantalla la que estoy compartiendo por el zoom sí profe me sale yo soy la que dice pero es la forma del sticker no sale otra cosa bueno entonces no importa ahí lo vamos a ver por lo menos para corregirlo litio oxígeno muy bien ahí me gusta litio 2 oxígeno 1 perfecto 2 litio está igual a perfecto muy bien muy bien el del plomo que al final lo estaba haciendo que yo se lo borré ¿qué pasó? ¿no me lo terminó? sí lo terminé pero no sé por qué no lo aparece te lo borré si tengo que tocar algo ahí está ahí quedó perfecto sí lo que pasa que me parece que había que ampliarlo viste que a veces te queda esto por eso a veces te queda así y bueno tenés que ampliar no importa quedó perfecto plomo oxígeno porque se intercambia el número de oxidación y se simplifican y vamos a igualar dos oxígeno acá dos oxígeno acá con este y ahora quedan dos plomos dos plomos perfecto muy bien el 2 el 3 ¿quién hizo el 3? acá el de abajo ¿quién es la ardillita esta? la ardilla a ver quién es la ardilla canguro dice acá dice ardilla no pero me parece que es una ardilla sí el lemur ese ¿quién es el lemur? me encantan estos porque tiene bichitos ¿quién es ese que hizo el del litio y el plomo? el lemur le sale lemur che ¿quién hizo el del del plomo y el litio que estoy corriendo ahora? hoy este uno no me puedo borrar hoy que están tímidos hoy dale hierro ferroso hierro 2 perfecto acá ponele mayúsculas a este oxígeno acuérdate que el símbolo del oxígeno es mayúscula el del oxígeno del óxido ferroso ¿quién es este? me parece que no la tortuga me parece que es uno rosadito oveja anónima muy bueno no, no es la oveja este, hiena ahí está perfecto ¿se entendió? sí, sí, prof bien acá tendríamos que saber un poco de nomenclatura de cómo se nombran pero bueno ya van a ver que es más o menos similar vamos seguimos con esto avisenme si se ve en la página de arriba esta página la estoy mostrando que dice ejercicios de óxidos básicos bien fíjense que ahí tenemos el primero es hierro más tres ¿no es cierto? con oxígeno el segundo es plomo más dos con oxígeno el tercero es zinc ahí se los pongo dos pero el zinc tiene un solo número de oxidación así que no habría problema en encontrarlo que es dos y el último es litio fíjense que hay el plomo y el zinc tiene el mismo número de oxidación o sea que deberían quedarnos iguales las ecuaciones bueno vamos al primero hierro dos oxígeno tres el otro queda plomo oxígeno zinc oxígeno y el último litio dos oxígeno ¿está bien? ahora como bueno perdón teníamos que hacer nada más que la fórmula y dice ajustar bueno no no ajusten nada ejercicio para resolver en casa bueno esto es lo mismo que están en los en los apuntes así que no hay problema plata manganeso más tres el manganeso tiene muchos números de oxidación el manganeso tiene más dos más tres más cuatro más seis y más siete o sea tiene cinco números de oxidación bien pero solo con los dos primeros o sea con el más dos y más tres actúa como metal el más cuatro más seis y más siete actúa como no metal es como raro ¿no? porque es un mismo elemento es una misma especie de una misma sustancia que actúa como metal y como no metal de acuerdo a los números de oxidación con el que está actuando óxido de bario o sea bario de oxígeno níquel tres oxígeno ahí el bario no le he puesto número de oxidación porque tiene uno solo ya lo van a encontrar germanio cuatro más oxígeno y nada más esto lo tienen que hacer ustedes hierro, aluminio, estaño acá están las respuestas que debe ser la página que se me quedó copiada al principio que salía exactamente acá y que estaba igualado ¿se acuerdan? que yo les dije bueno al principio la pasamos de largo porque se me debe haber quedado allá la página donde están las igualaciones el segundo está igualado el último el tercero igualado y el último ahí quedó igualado bien bueno ven ahora de nuevo la misma ecuación la misma diapositiva pero sí con la fórmula igualada fíjense hierro más tres ¿cómo nos queda? bueno queda igualado hierro dos oxígeno tres oxígeno dos hierro fíjense que el átomo del metal siempre va con un solo con un solo átomo la molécula de metal no va diatómica como el oxígeno o el nitrógeno o el hidrógeno o los halógenos solamente eso siete son los diatómicos los demás son todos monoatómicos ¿y esto en qué influye? influye en la igualación ya vamos a ver cuando hagamos óxidos no metálicos algunos van con un dos acá abajo y va a cambiar porque si este tuviese un dos en vez de un cuatro acá habría un dos ¿está bien? porque dos por dos me harían cuatro átomos hay que tener cuidado con eso plomo dos y oxígeno nos queda así plomo oxígeno se simplifican los dos y la igualación implica un dos delante de los productos y un dos solo acá delante del plomo del átomo de plomo el zinc más dos debería quedar similar a este y tal cual queda igual ¿ven? solamente reemplazando el zinc por el plomo nos queda igual después estos ejercítenlos la única forma de aprenderlo es ejercitándolos litio litio tiene uno entonces le pasa uno al oxígeno el oxígeno tiene el dos intercambian y multiplico por dos la molécula de los productos y multiplico por cuatro la molécula del litio de reactivo esos son los óxidos básicos ¿bien? ¿cuáles eran los otros óxidos que habían? óxidos ácidos ¿y cuáles son los óxidos ácidos? los que se forman producto de la combinación química entre oxígeno y que inundó metal ¿bien? esa es la única diferencia que uno se produce con metales y oxígeno y el otro se produce con no metales y oxígeno hay algunas otras diferencias más lógicas la cantidad de números de oxidación los distintos óxidos de uno y de otro pero bueno básicamente desde donde partimos desde los reactivos que partimos nos diferencia si es un óxido ácido o un óxido básico ¿bien? a ver qué dicen en el chat ah ya lo vi no dije nada dice Cristian aparte estuviste desde el principio vos Cristian bueno seguimos ¿cómo se formulan los óxidos ácidos? exactamente igual que los óxidos básicos igual igual eso es lo importante ¿bien? siguiendo los mismos pasos que para los óxidos básicos por ejemplo lo único que cambia acá claro es que los números de oxidación son distintos y que algunos elementos que se combinan con el oxígeno si son diatómicos entonces cambian la igualación nada más pero lo demás se van a dar cuenta que es igual ¿cómo haríamos el carbono 4 y el oxígeno? colocamos símbolos de los elementos uno al lado del otro identificamos los números de oxidación de cada uno el 4 para el carbono y el menos 2 para el oxígeno intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada simplificamos mientras se pueda en este caso sí ¿y qué me queda? un carbono y dos oxígenos eso sería la molécula la flecha esa no indica reactivos y productos indica que pasamos que esto lo convertimos en esto porque lo simplificamos y limpiamos un poco de esto pero nos quedaría esta molécula ¿qué molécula es esta? ¿alguien sabe de qué compuesto se trata? dióxido de carbono dióxido de carbono exactamente fíjense que ustedes ya están usando una de las nomenclaturas dióxido es porque hay dos átomos de oxígeno dióxido de carbono ¿ven? esa es una de las nomenclaturas que se llama atomicidad nomenclatura es la forma con la que nombramos los compuestos la otra forma de nombrarlo en este que es una forma muy vieja y no se usa sería anidrio carbónico ¿han escuchado esa palabra? anidrio carbónico yo no si no la tradicional claro la tradicional pero las abuelas hablan así la gente grande dice anidrio carbónico no el anidrio carbónico ya vamos a ver por qué no se usa pero si esa es la tradicional claro bueno hay una que no ha escuchado no importa porque así se hablaba antes ya vamos a ver por qué no se usa anídrido la reacción completa formulada es la molécula del reactivo uno con el oxígeno más la otra molécula digamos el oxígeno y te dan los productos ¿está bien? así hay que hacerlo nosotros lo que habíamos hecho al principio era solo formular esta y limpiarla estaba de este lado estaba sucia porque tenía la flechita los números si la limpiaste queda de esta forma ¿está bien? pero la reacción completa es esta carbono más oxígeno te da dióxido de carbono ¿está igualada o no? ¿o hay que igualarla? ya está igualada está igualada está igualada acá vamos sacando algunos tips algunos secretos todos los elementos que actúan con número de oxidación 4 y que no sean diatómicos por ejemplo el carbono o el plomo que actúa con número de oxidación 4 la reacción queda igualada de reactivo a producto siempre queda igualada porque al simplificar te queda la misma cantidad de átomos que tenías en los reactivos pero no importa eso lo van a saber después ajustamos bueno ya ya lo dijeron ustedes ya están igualadas noten que el oxígeno siempre aparece como molécula diatómica ¿ven? otro ejemplo óxido de azufre 6 acá se pone lindo fíjense el nombre óxido de azufre 6 esa es la tercer forma de nomenclatura nombrar el óxido directamente como va óxido de azufre y lo que identifica un óxido de azufre del otro es ponerle el número de oxidación en romano a la derecha y entre paréntesis ¿por qué? porque el azufre en realidad tiene varios números de oxidación pero nosotros estudiamos dos en los óxidos que es el más cuatro y más seis ¿bien? entonces tendría que tener dos nombres para esos óxidos porque si no los dos serían óxidos de azufre ¿cómo identifico? es como si nacen mellizos ¿cómo le pones? quiere decir niño a los dos y sí o niña y si son las dos mujeres son los dos varones está horrible tiene que poner un nombre Carlito José listo esto es lo mismo óxido de azufre ¿cómo llamarías a uno y cómo llamarías a otro? una nomenclatura nos dice tal cosa tal cosa esta nos dice directamente los dos son óxidos de azufre y uno va con cuatro y otro va con seis esta es sencilla también que es la que se recomienda usar en realidad fíjense azufre seis más oxígeno recuerden que el oxígeno ahí está monatómico pero en realidad va diatómico nosotros por abreviar el nombre nada más colocamos los símbolos uno al lado del otro identificamos los números de oxidación más seis y menos dos bien ahora los intercambiamos en forma cruzada ya piensen mentalmente qué va a pasar si los intercambiamos en forma cruzada ¿se podrán simplificar? sí sí ¿y cómo nos quedaría la molécula? azufre oxígeno tres azufre uno oxígeno tres perfecto fíjense intercambiamos número de oxidación como lo habíamos dicho dos y seis simplificamos si se puede y ahí está y tenemos azufre oxígeno tres ese sería el óxido de azufre seis perdón aunque acá no exista ningún seis fíjense que ustedes no ven ningún seis acá ¿qué significa el seis? seis corresponde al número de oxidación con el que actúa el azufre ¿está bien? pero no es la ecuación igualada ese es solamente el producto formulamos el óxido nada más la ecuación igualada sería distinto ahí está formulamos la reacción completa azufre más oxígeno te da trióxido de azufre bien o óxido sulfúrico ¿está igualada la ecuación? no no ¿cómo haríamos? habría que poner un dos delante el tres delante del oxígeno en el reactivo el tres delante del oxígeno reactivo y el dos que no termine de escuchar la primera delante del producto exactamente ¿y qué más nos falta? porque hay unos que han igualado los oxígenos pero los azufres balancear el dos bien si ustedes ya se lo pueden imaginar sin haberlo sin estar haciéndolo en la hoja quiere decir que ya lo están entendiendo muy bien yo sé que todos no lo están entendiendo ya sé pero bueno vamos de a poco hay que hacer estos ejercicios hay que ponerse a hacerlo ajustamos ponemos un dos delante del producto entonces nos quedan ¿cuántos oxígenos nos quedan ahí? dos por tres son seis oxígenos en total ¿por qué se multiplican? ustedes miren la molécula de trióxido de azufre esta sola le voy a sacar el coso no le voy a sacar esto ¿cuántos átomos de oxígeno hay dentro de esta molécula? tres 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 en una molécula si yo tengo dos moléculas ¿cuántos átomos de oxígeno voy a tener? seis esto es lo que significa poner un dos adelante dos por tres son seis átomos de oxígeno y si tengo un átomo de azufre por molécula tengo dos moléculas ¿cuántos átomos de azufre tengo? dos ¿se entiende? dos por uno dos bueno ahí igualo los oxígenos como igualo perdón los oxígenos del producto como igualo ahora con los oxígenos del reactivo y con tres tengo que multiplicar un tres acá ¿no es cierto? y ahí está pero ese dos de los productos también me alteró la equivalencia de los azufres ¿cuántos azufres me quedan a la izquierda? uno y a la derecha dos ¿cómo hago para igualarlos? pongo un dos adelante del reactivo tenemos otro ejemplo acá cambia algo ¿por qué? ya se van a dar cuenta óxido de nitrógeno 5 nitrógeno 5 y oxígeno ¿ven? ¿pero qué pasa? cuando colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro molecularmente nos va a cambiar en la reacción global ya van a ver en la igualación identificamos los números de oxidación de uno y de otro 5 y menos 2 intercambiamos en forma cruzada simplificamos si se puede ¿se puede simplificar? no porque un número par y un número impar ¿cómo queda la molécula? tal cual quedó ahí nitrógeno 2 oxígeno 5 ¿está bien? hasta ahí se entiende es lo mismo que hemos venido haciendo solo que ha cambiado y que ahora se agregó un número de oxidación 5 que antes no lo habíamos usado no importa puede ser hasta 7 no se hagan problemas los halógenos como el cloro tienen un número de oxidación 7 el máximo así que pueden usar de más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 o más 7 no importa la forma de hacer esto es la misma pero ahora lo que cambia fíjense la reacción completa ¿por qué? porque el nitrógeno en forma molecular habíamos dicho que es diatómico como el nitrógeno como el hidrógeno como el flúor el cloro el bromo y el yodo y también el oxígeno ¿ven? entonces al tener un 2 acá nos cambia la igualación el balance de esta ecuación ¿bien? pero siempre lo primero que hacemos es igualar los oxígenos fíjense acá ¿cómo igualarían los oxígenos ustedes? poniendo un 2 delante del producto un 2 delante del producto y un 5 delante del oxígeno en el si en el reactivo ¿no es cierto? perfecto hasta ahí está bien bueno ¿y cómo igualamos los nitrógenos? y un 2 y un 2 delante del nitrógeno muy bien fíjense que si ese 2 del nitrógeno diatómico no hubiese existido ¿qué número tendríamos que haber puesto ahí en rojo? no me expliqué un 4 claro si este 2 no fuese un 2 no fuese un subíndice o sea no existiría como por ejemplo en el caso del potasio del hierro que no le poníamos un 2 abajo fíjense que si no existiría este para igualar tendríamos 2 por 2 4 átomos de nitrógeno y acá tendríamos solo 1 habría que multiplicar por 4 eso es lo único que cambia que en vez de un 4 ahora va un 2 ¿por qué? porque naturalmente si hay 2 átomos por molécula yo necesito solo 2 moléculas para tener los 4 átomos que tengo acá ¿bien? es el único detalle que tiene que darse cuenta y con cuáles elementos repetimos hidrógeno nitrógeno oxígeno y después los 4 halógenos flúor cloro bromo y odo son los que van diatómicos en estado molecular ¿está bien? ¿me siguen? sí profe sí profe sí profe muy bien ¿qué cambió respecto a lo anterior? y bueno ya lo explicamos el nitrógeno también apareció como diatómico miren miren qué animaciones de Hollywood son las animaciones hay más elementos cuya molécula es diatómica fíjense sí ese no es el silicio es sí nitrógeno oxígeno flúor cloro bromo yodo y me falta el hidrógeno y me falta el hidrógeno bueno lo quedó más o menos formular y ajustar los siguientes óxidos ahí sí tenemos el silicio más 4 más oxígeno serenio 6 más oxígeno bromo 7 fíjense 7 más oxígeno y nitrógeno 3 más oxígeno acuérdense que ahí el bromo y el nitrógeno van diatómicos cuando hagan la ecuación entera a ver si lo tenemos así bueno háganlo rapidito y me dicen cómo quedan los resultados no no lo igualen todavía hagan la fórmula directamente no lo igualen Gracias. Gracias. Ya. Ya está. Vayan teniendo el primero y el segundo, ustedes dos que terminaron. Vamos a ver dos más que terminen y así hacen los otros dos. Ya terminé, pues. Tres. Listo, bueno, vamos con la primera. Silicio cuatro, oxígeno. ¿Cómo quedaría esa fórmula? Silicio uno, oxígeno dos. Silicio uno, oxígeno dos. Muy bien, muy bien. Se simplifican el dos y el cuatro. La del selenio. Silenio uno, oxígeno tres. Silenio uno, oxígeno tres. Perfecto. La del bromo siete. Romo dos, oxígeno siete. Romo dos, oxígeno siete. No se puede simplificar ahí. No. Y la última, nitrógeno tres. Nitrógeno dos, oxígeno tres. Nitrógeno dos, oxígeno tres. Perfecto. Fíjense un detalle. Cuando el número de oxidación del metal o del no metal es par, se va a simplificar. ¿Por qué? Porque el número del oxígeno es dos, que es par. Pero cuando el número es impar, no se simplifica. Bien, entonces la molécula me queda mucho más cargada de átomos que en la otra molécula que se simplifica la cantidad. Bueno, vamos a corroborar. Fíjense. Perfecto. Tal cual ustedes lo dijeron. Y si hacemos la ecuación completa, fíjense que ahí tenemos el silicio, el selenio, el bromo y el nitrógeno. Con el detalle que el bromo y el nitrógeno en forma molecular son diatómicos. Eso me influye en la igualación, ¿no es cierto? ¿Cómo igualaríamos el primero? Ya está igualado. Ya está igualado. Ya está igualado. Bendito número de oxidación cuatro. Muy bien. ¿El segundo? Un dos delante. Ponemos un dos delante del producto. Bien. Un tres delante del oxígeno. Un tres delante del oxígeno. Perfecto. Y me falta uno más. Y un dos delante del selenio. Y un dos delante del selenio. Muy bien. Todos así atorados para hablar. Me encanta. Me encanta que participen así. No, en serio les digo que estoy sorprendido que no lo están haciendo en el papel, o por lo menos esto lo están viendo en la pantalla y se lo están imaginando. Eso es un paso adelante, es muy fuerte, porque cuando ustedes lo hagan en el papel, ya se lo van a ir imaginando antes. El otro, el último. No, el penúltimo, el del bromo. ¿Cómo lo igualaríamos? Hay que poner un dos delante del bromo. Colocar un siete delante del oxígeno. Un siete delante del oxígeno. Un siete delante del oxígeno de los reactivos. Traten de ser más precisos en eso, en molécula de reactivo. De reactivo. Bien. ¿Y qué más? Un dos del producto. Un dos delante del bromo del reactivo. Eso. Un dos delante de los productos y un dos delante del bromo reactivo. Perfecto. El último. Un dos delante del producto. Un tres delante del oxígeno. Un tres delante del oxígeno. Un dos delante del nitrógeno. Y un dos delante del nitrógeno. Muy bien. Perfecto. Muy, muy bien. Bueno. Fíjense. Ahora ajustemos las ecuaciones. Fíjense. Vamos a ir ajustando tal cual ustedes dijeron. Miren. Hacemos la tercera y la última. Miren. Perfecto. Les ha salido de diez. Entonces. Esto en el. Cuando vayan viendo el. Que no creo que lo vean sinceramente. La verdad que no creo que lo vean. Pero está en el apunte. Este. El PowerPoint. Este que estoy haciendo. Está ahí. En la unidad que les dejé. Pero si están viendo el video. Vayan parándolo. Y háganlo ustedes antes de que aparezca en la pantalla. Ahora tenemos que formular la ecuación completa. Y ajustar los siguientes óxidos. Todo. Formulación y ecuación. Y ajuste. El yodo. Más cinco. Con oxígeno. El fósforo. Más tres con oxígeno. El cloro. Más tres con oxígeno. El carbono. Más dos con oxígeno. El teluro. Más seis. Con oxígeno. Ahí tenemos dos números. El dos. En la ecuación dos y tres. Que tienen el mismo número de oxidación. Fíjense. El fósforo y el cloro. Va a haber una diferencia en la igualación. Acá lo habían puesto. Mira. Pero claro. Cristian. Yo no. Ahora que se me complica un poco. Va a haber una diferencia en la igualación. No. No. Estos no. Son los anteriores. ¿Cuál va a ser la diferencia en el balanceo de las ecuaciones? Que el cloro es diatómico. O sea que el cloro en forma molecular. Va a ir con un dos abajo. El fósforo no. Va a estar simple. Ahí se van a dar cuenta la diferencia cuando balanceamos. Un diatómico. Una molécula diatómica. A una molécula monoatómica. Bien. Esto se los dejo para hacerlo ustedes en su casa. También lo mismo con esto. Son distintos. Nada más. Distintos números de oxidación. Para practicar. Ahora yo voy tomando algunos para poder formular. Vamos a formular. ¿Qué tenemos acá? Vamos a formular tres o cuatro. Se los voy a hacer yo. Para que ustedes después ya tengan para hacer. Por ejemplo. El fósforo. Cinco. El fósforo cinco. Y vamos a hacer el antimonio cinco. Porque es lo mismo. Arsénico tres. Arsénico tres. Ya van a ver que esos son casos especiales. Pero. ¿Qué tengo acá? El cloro tres no. Voy a hacer el. Yodo tres. Y después tenemos el carbono dos. Voy a hacer esos cuatro. Vamos al. 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 Jamboard. Pasemos para allá. Se está reflejando la. El jamboard en la. En la. En la pantalla. Sí. Bien. Bueno. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Aparte de estos. Bueno. En realidad lo que podría hacer es. Y acá hacer uno nuevo. Pero. No. Voy a hacerlo al último. No, no importa. Lo voy a hacer acá. Acá lo voy a hacer. Voy a hacer el primero que le dije. Fósforo. Fósforo. Cuatro. Perdón. Fósforo cinco. Más oxígeno. ¿Cómo hacemos? Ponemos. El fósforo. El oxígeno. Esperen. No me lo saquen. Lo estoy haciendo yo. Esperá. Se los quiero mostrar. Fósforo. El oxígeno. Identificamos. El fósforo. Iba a actuar con cinco. ¿No es cierto? Entonces ponemos. Cinco acá. Y el dos acá. ¿Está bien? ¿Se puede simplificar? No. Porque uno es par. Y otro es impar. Así queda la molécula. ¿Cómo igualamos ahora? Acá ponemos un dos. Y acá ponemos un cinco. ¿Bien? Exacto. Y los fósforos hay que igualarlos. ¿Cuánto me faltan acá? Cuatro. Listo. Termino ahí. Cuatro. ¿Lo ven? Bueno. Sí. Ya lo saben hacer entonces ustedes. Ahora vamos a poner acá. Arsénico. Que va a actuar con número de oxidación más tres. Voy a borrar esto. Arsénico. Arsénico con número de oxidación más tres. Bueno. Pongo los dos uno al lado del otro. Intercambio. Identifico. ¿Arsénico qué número de oxidación tiene? Tres. El oxígeno. Dos. Le pongo un dos acá. Y el tres acá. ¿Ven? ¿Se simplifica? No. Entonces ya está. Me falta igualar. Pongo un dos acá adelante. Y un tres para igualar los oxígenos. ¿Ven? Tres por dos y dos por tres. Y ahora los arsénicos que me han quedado desequilibrados. Tengo dos arsénicos en cada molécula. Multiplico por dos. Ahora me queda con un cuatro. ¿Ven? Así de fácil y sencillo. Bueno. Yo les voy a hacer ahora estos que. Un par de acá. Porque todavía estamos con un poquito de tiempo. No tenemos mucho. La verdad que tendríamos que haber dado mucho más hoy. Pero la nomenclatura es difícil. Iodo. No. Iodo. Tres. Ese van a ser. Y después carbono. Uno. Dos. Esos dos tienen que ser. Igualados. Como nos dice acá. Vamos. Después van a ser el del. Muy bien. Fosforo tres y cloro. Ese vamos a hacer ahora. Eso quiero que hagan. Vamos. Ahí en el mismo Jambor. Vamos. Vamos. Vamos rápido. Así. Profe, yo era diatómico. El yodo sí, acordate que es uno de los halógenos, sí, sí, exacto. Profe, ahí hice el yodo, pero lo hice en la anterior. ¿El yodo? ¿Pero qué pasó? Lo hice en la anterior, en la 2, no en la 3. ¿Copiar y pasarla para acá, pues? El del yodo, no lo veo acá. Está bien, el del yodo acá recién lo hicieron, mira, está buenísimo. Sepárate el 2 de adelante para que no se nos confunda, nos queda 202, ahí parece. Sepárate los coeficientes, sépárenlos, para que se sepa bien cuál es la fórmula y cuál es el coeficiente. Porque al no poder tener subíndices, ¿me explico? Tenés que hacerle doble clic arriba y otro clic más y ahí lo podés separar, ¿ves? Y lo volví a juntar. Gracias. 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 el de carbono, perdón que no puedo no me sale el cuadrito para escribir dale, no hay problema, dale, por lo menos lo estás intentando, vos que sos ardillita me encantan los bichos zorro anónimo zorro, sos un zorro y este de arriba que es como un elefantito no, vos es hormiguero no le pego nunca a los bichos y el otro es el pato anónimo muy bien, pato, cloro el cloro más ah, pero ahí no me has puesto el más ahí me confundo, ves tenés que ponerme entre el cloro y el oxígeno ponerle un más está bien el resto, está bien hecho está bien igualado, bien bueno, nadie más mirá las chicas con poquitos recursos que tienen con el celular, están haciendo trago y los demás que tenemos compunada el yodo, muy bien ese me gustó el del yodo, fósforo 3 perfecto, quién lo hizo el carpincho ese que hay ahí sí, carpincho le pegué muy bien carpincho bien, ganó carpincho el del fósforo está muy bien bueno, más o menos lo van entendiendo ahí quedó perfecto el del cloro bien, fíjense los nombres del ejercicio 6 que yo les puse ahí óxido de sodio fíjate, de sodio ¿cómo se llama el elemento? sodio sin embargo el mismo nombre tiene ahí óxido de sodio óxido de mercurio uno bueno también tiene el mismo nombre del elemento no hay drama monóxido de nitrógeno ya te cambia ahí ya te agregó un ¿cómo se llama? sufijo, prefijo antefijo en el medio fijo ¿cómo se llama eso que tiene? prefijo prefijo quiere decir que está previo antes monóxido mon indica una cantidad uno sería di mono di tri tetra penta hexa hepta octa nona deca un deca y así son los prefijos que indican cantidad óxido de cesio fíjense este también tiene el mismo nombre del elemento pentóxido de difósforo ¿ven? ahí se dan cuenta pentóxido ¿qué serían? cinco oxígenos pentóxido cinco muy bien ¿y de difósforo? y de difósforo exactamente fíjense acá de abajo sería este este que le estoy marcando sería acá ¿cómo sería ese? tri 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 óxido de difósforo ¿cuál sería el pentóxido de difósforo? este ahí ahí está mira pentóxido de difósforo ¿ven? bueno pero fíjense acá óxido férrico ¿cómo se llama? ese es cuando el hierro trabaja con tres exacto pero estoy explicándolo para que la gente que no no sabe la nomenclatura lo pueda ver ¿cómo se llama el elemento? ¿férrico se llama el elemento? ¿o cómo se llama? no hierro o sea le han cambiado el nombre ahí fíjense tiene una terminación distinta ico y el de abajo óxido cuproso ¿se llama cuproso el elemento? pasame un cable de cuproso ¿cómo se llama ese elemento? cobre trióxido de azufre ¿ven que hay distintas formas de nombrar? hay unas que llevan un numerito hay otras que llevan un prefijo vamos a ver que también van a tener un sufijo que sería agregarle una parte detrás otras que directamente le cambian el final tienen formas de nombrarlo la otra sería ferroso igual que el de abajo óxido férrico y óxido ferroso o sea que la palabra oso se agrega igual que la la terminación ico oso ico ¿ven? eso se llama nomenclatura que son las distintas formas de nombrar que eso es lo que vamos a intentar a ver no sé por qué hay tantos acá por tantas diapositivas pero la vamos a ir pasando lo más rápido que podamos porque tenemos que terminar ahora y vamos recontra trazadísimos le diría yo ya tendríamos que estar por hidróxido hidróxido nomenclatura de óxido cómo se nombran los óxidos esto es para óxido ojo tenemos tres formas principales la nomenclatura sistemática la que se llama de stock y la tradicional sistemática de stock y tradicional las sistemáticas dado los elementos a primera vista no puede conocerse qué hay detrás de sus fórmulas químicas sin embargo los números indican las proporciones estequiométricas o la relación entre el elemento y el oxígeno ¿no es cierto? a partir de estos números se les puede dar nombre aunque no se especifique con qué número de oxidación trabaja bien los números de átomos tanto para el elemento como para el oxígeno se señalan con los prefijos de numeración griega por ejemplo mono di tri tetra penta hexa hepta octa nona deca y un deca y sigue ¿ven? entonces la sistemática es la que nombra trióxido dióxido tetraóxido pentaóxido hexa ¿se entiende? la que tiene ese prefijo griego que indica la cantidad de átomos que hay tanto del oxígeno como del otro elemento por ejemplo miren acá acá arriba tenemos monóxido del elemento que no sé cuál es le voy a decir elemento monóxido de di elemento trióxido de di elemento dióxido de elemento ¿se entiende? así se nombra esa es la sistemática por ejemplo en el genérico monóxido del elemento podría ser monóxido de carbono acá monóxido de magnesio ¿ven? en la segunda como sería el monóxido del di elemento sería monóxido de di potasio ¿lo ven acá? y acá monóxido de di cloro ¿ven? para tres oxígenos y dos elementos sería trióxido de di bromo trióxido de di bromo trióxido de di aluminio dióxido de carbono dióxido de silicio ¿ven que nombramos los prefijos antes del elemento y lo nombramos desde el oxígeno hacia la izquierda siempre el positivo va a la izquierda o sea que el oxígeno nos va a quedar a la derecha y arranco a nombrarlos por el oxígeno ¿está bien? ¿se entendió ese? sí sí profe muy bien sí profe nomenclatura sistemática ¿bien? nombrar oh pero acá me salieron todos juntos ese ¿cómo sería ese? el primero dióxido de plomo muy bien el segundo pentóxido de pentóxido de di yodo muy bien el tercero ahí se me trajo sí perdón lo borré porque van apareciendo los otros ahora 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 ahí está ¿heptaóxido o no? sí sí de di y manganés muy bien el cuarto óxido de barrio muy bien el quinto monóxido de di no sé ruidio di ruidio y bueno vemos los últimos dos monóxido de hierro y trióxido de di hierro ¿está bien? es sencilla sistemática esta no le puede fallar porque lo que estás hablando es la cantidad de átomos que hay en la molécula punto ¿está bien? sistemática nomenclatura de stock esta la hemos visto también se coloca la palabra óxido seguido por el nombre del metal o del no metal y colocando entre paréntesis el número de oxidación del metal o del no metal entonces todas las que vean con número de oxidación entre paréntesis se llaman de stock ¿cuál es la ventaja de esta? que los diferentes números de oxidación no cambian el nombre solamente se le cambia el número que hay al final por ejemplo el cloro el cloro tiene cuatro números de oxidación positivo por lo menos son los más frecuentes más uno más tres más cinco y más siete bien si tuviésemos que nombrarlo al cloro tendríamos que tener cuatro nombres distintos de hecho en la nomenclatura sistemática en la anterior que también le dicen atomicidad en la que cuentan los átomos tendríamos heptóxido de dicloro pentóxido de dicloro trióxido de dicloro y monóxido de dicloro son los cuatro distintos y en la otra tendríamos que son tres acuérdense tenemos que tener cuatro nombres distintos entonces tenemos óxido hipocloroso óxido cloroso óxido clórico y óxido perclórico son los cuatro nombres que tienen en cambio en esta los cuatro se llaman óxido de cloro óxido de cloro y cambia el paréntesis óxido de cloro uno óxido de cloro tres óxido de cloro cinco y óxido de cloro siete ¿está bien? entonces ya sabemos que lleva lo que sí la molécula hay que componerla hay que hacerla no sabemos cuán digamos cuántos átomos de cada uno hay hasta que no hagamos la molécula esa es la complicación que tiene la de stock respecto de la sistemática la sistemática te iba cantando la molécula tal cual era trióxido de dicloro vos sabés que hay tres oxígenos y dos cloros ¿no es cierto? en esta no si yo te digo óxido de cloro tres vos tenés que hacer la molécula para saber cuántos cloros hay y cuántos oxígenos hay porque puede ser que se simplifiquen en algún caso ese es el único inconveniente pero por lo menos nos permite esta tener en claro exactamente con qué número de oxidación actúa bien siguiendo el ejemplo que vimos recién de los elementos y los oxígenos basta con la relación entre el elemento genérico E y el oxígeno para conocer qué número de oxidación está utilizando E ¿cómo? mediante el principio de electroneutralidad este exige que la suma de las cargas de los iones en un compuesto sea igual a cero carga de E por átomos de E más carga de oxígeno más por átomos de oxígeno perdón tendría que ser cero ¿por qué le pongo más? porque si es una suma exactamente porque estos son unas cargas negativas acuérdense ¿cuánto es la carga del oxígeno? menos dos menos dos por la cantidad de átomos de oxígeno te va a dar un número negativo y acá te tiene que dar un número positivo la carga de el elemento que se combine con el oxígeno en este caso sodio cloro cloro y hierro multiplicada por la cantidad de átomos que hay de ese elemento sumados a la carga del oxígeno multiplicados a la cantidad de átomos de oxígeno te tiene que dar cero tiene que estar eléctricamente neutro y ahí podemos saber el número de oxidación con el que actúa fíjense acá dióxido perdón heptóxido de dimanganese ¿con qué número de oxidación actúa el manganese? 7 con 7 y el oxígeno con 2 bien y acá en el óxido de barrio ¿con qué número de oxidación actúa el barrio? 2 ahí confunden con 2 muy bien muy bien ¿por qué con 2? porque se simplificaron con los 2 del oxígeno cuando no aparece el subíndice 2 en el otro elemento por ejemplo acá o por ejemplo acá quiere decir que se ha simplificado o acá miren se ha simplificado entonces quiere decir que el otro subíndice es el doble para determinar el número de oxidación acá por ejemplo el plomo actúa con 4 porque bajó los 4 acá este bajó los 2 se simplificó y me quedó 1 y 2 entonces también se van a ir dando cuenta muy fácilmente cuando los hagan mucho pero tienen que pensar en esos términos con qué número de oxidación actúa una vez que sacan el número de oxidación ¿cómo lo llamaríamos a esto? óxido de plomo entre paréntesis 4 ¿se entiende? ¿este cómo sería? óxido de yodo entre paréntesis 5 ¿este cómo sería? óxido de manganeso entre paréntesis 7 este de abajo díganme ustedes cómo sería óxido óxido de ovario entre paréntesis 2 exactamente en el de abajo óxido de rubidio entre paréntesis 1 y así ¿ven? esas son las las dos esta es la de stop ahí óxido de calcio lo que pasa es que como está animado esto y va pasando de a poquito si yo toco el botón se me van ¿ven? bueno el óxido de calcio ¿con qué número de oxidación actúa el calcio? con 2 y el oxígeno con 2 entonces se neutraliza fíjense la carga del calcio por un átomo de calcio más menos 2 que es la carga de oxígeno por un átomo de oxígeno tiene que dar 0 si no conocemos la carga del calcio lo despejamos de esa ecuación planteamos una igualdad una ecuación que es la carga del calcio por los átomos de calcio más la carga del oxígeno por los átomos de oxígeno igual a 0 de ahí despejamos la carga del elemento que no conocemos y te tiene que dar elemento 2 oxígeno 1 ¿con qué carga actúa actúa ¿con qué número de oxidación actúa el elemento en ese caso? 1 muy bien 1 fíjate que ahí dice tiene valencia más 1 ya que la carga más 2 debe dividirse entre los dos átomos igual y ahí en el E2 o 3 sabemos que el E aporta 3 y el oxígeno 2 y así bueno abajo fíjense óxido de cadmio ¿cuánto qué número de oxidación tiene el cadmio en ese compuesto? 2 bien el segundo ¿cómo se llama con la nomenclatura sistemática? ¿cómo le llamarían? ese elemento es el uranio trióxido de uranio perfecto trióxido de uranio en el segundo en el metal en este caso puede ser un no metal no hace falta nombrarlo si tiene un solo átomo en el oxígeno es mejor es más conveniente por ejemplo en el de arriba en el calcio es más conveniente poner monóxido de calcio monóxido para identificar que hay un solo oxígeno pero no hace falta decir monóxido de monocalcio ¿se entiende? con monóxido de calcio ya está interpretado que hay un solo calcio entonces abajo muy bien trióxido de uranio perfecto ¿y cómo lo llamaríamos si fuera una nomenclatura de stock? la que estamos viendo acá óxido de uranio 3 ojo óxido de uranio 6 entre 40 ya ¿por qué 6 y no 3? porque es el número de oxígeno muy bien a mí me gustan estos errores porque de estos errores vamos aprendiendo lo primero que uno tiende a pensar y es lógico yo entiendo ese error porque dice bueno el uranio le pone el 3 al oxígeno ¿no es cierto? pero fíjate que al no tener el 2 del oxígeno del uranio se sobreentiende que se han simplificado entonces lo primero que uno tiene que hacer para la nomenclatura de stock es sacar el número de oxidación con el que actúa el elemento y ahí podemos ver que el uranio tiene un número de oxidación más 6 ¿bien? entonces decimos óxido de uranio más 6 entre paréntesis va ahí no va el más va un 6 en números romanos ¿está bien? vamos al siguiente ¿cómo se llama en la nomenclatura sistemática? trióxido de dicromo espectacular ahora piensen cómo lo nombraríamos con stock óxido de cromo 3 muy bien el último y no nos molesto más la de al lado es el el estaño dióxido de estaño sería dióxido de estaño ¿cuál sería? muy bien ¿cómo se llama esa nomenclatura? sistemático perfecto y en la otra ¿cómo se llamaría? óxido de estaño 2 óxido de estaño 4 4 sí muy bien 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 ya nos vamos a ir acostumbrando acordate que tienes que sacar primero el número de oxidación y una vez que lo tengas ahí lo aplicas al nombre el número de oxidación del estaño ahí claramente es 4 porque necesito 2 oxígenos que tienen 2 negativos cada uno para neutralizar un estaño entonces tiene que ser 4 4 para neutralizar los menos 2 del oxígeno que son 2 átomos ¿está bien? bueno muy bien ya más o menos están las nomenclaturas falta la última que es la más difícil bueno y ahí sigue ustedes leanlo ahí está óxido de potasio 1 ven que ahí se llaman todos óxido de óxido de óxido de ¿está bien? óxido de aluminio 3 óxido de azufre 4 fíjense tengan cuidado ahí está simplificado acá óxido de nitrógeno 3 óxido de nitrógeno 5 fíjense fíjense estos dos nombres son muy similares nada más que cambia el 5 y el 3 entonces no hay forma de equivocarse salvo que tenés que hacer la molécula después bien bueno no ya hicimos este ejercicio ¿no? después se lo llevan ustedes para la casa y lo revisen y todo tradicional acá hay una hay una cosita un poquito más compleja la nomenclatura tradicional primero tiene una regla y tiene solo un número de oxidación por ejemplo el calcio por ejemplo el zinc por ejemplo el potasio lo nombra igual la sintomática no la de stop lo nombra igual nada más que no le pone el número de oxidación por ejemplo óxido de potasio por ejemplo óxido de calcio por ejemplo óxido de zinc el problema es y acá es donde interviene bien la nomenclatura tradicional y nos deja muy en claro una cosa y otra es cuando hay más de un número de oxidación por ejemplo el hierro tiene más 2 y más 3 bien la nomenclatura tradicional le asigna partimos a la mitad y decimos quedan los números más chicos y los números de oxidación más grandes al número de oxidación más chico le asignamos el sufijo o sea la terminación oso y al número de oxidación más grande le asignamos la terminación o el sufijo ico ¿cómo sería eso? el hierro más chico sería ferroso ¿está bien? y el hierro más grande del número de oxidación más grande ¿cómo quedaría? férrico ¿me siguen? el cobre como el cobre no se dice cobroso y cóbrico pues el cobre digamos tiene todavía esa raíz latina se nombra como cupr entonces tenemos el cobre más pequeño el más 1 el número de oxidación más pequeño es cuproso y con el número de oxidación más grande que es el más 2 se llamaría cuprico ¿está bien? el estaño ahí también cambia bueno no cambia es como un poquito más raro estañoso y estáñico ¿bien? manganoso manganico cromoso cromoso no cremoso cromoso crómico áurico que es el más grande del oro bueno y así tenemos un montón niquélico niqueloso cobaltoso cobaltico ¿se entiende? entonces cuando ustedes escuchen el sufijo ico saben que de los números de oxidación es el más grande ¿está bien? ¿me siguen hasta ahí? bien si profe si profe bien por ejemplo si tiene un solo número de oxidación el elemento se llama óxido seguido del nombre del metal o del no metal directamente en los no metales no hay ninguno que tenga un solo número de oxidación entonces no se puede nombrar pero es sobre todo en los metales por ejemplo óxido de potasio óxido de zinc y óxido de calcio cuando ya tenemos dos números de oxidación se nombra como oso-ico acuérdense el plomo el plomo guardar también cambia la raíz porque viene una de la raíz latina entonces no es plomoso y plómico es plumboso y plúmbico ¿ven? número de oxidación dos y cuatro el más dos quedaría como plumboso y el más cuatro quedaría como plúmbico ¿se entiende hasta ahí? uno más grande uno más chico el más chico se llama terminación oso y el más grande terminación ico eso cuando tienen dos números de oxidación ¿pero qué pasa si tienen más de un número de oxidación? más de dos números de oxidación perdón ya no me basta con poner oso-ico bien cuando tienen cuatro números de oxidación piensen lo siguiente los dos más chicos van a tener la terminación oso y los dos más grandes van a tener la terminación ico igual que habíamos visto recién nada más que ahora en vez de uno y uno son dos y dos los dos más chicos oso los dos más grandes ico ¿está bien? pero ¿qué pasa? fíjense como les decía los dos más chicos tienen oso y los dos más grandes ico pero ¿cómo identifico al más chico y al más grande de los chicos? o ¿cómo identifico al más chico y al más grande de los grandes? le agrego un prefijo aparte del sufijo oso o ico le tengo que agregar un prefijo al más chico de los chicos le agregamos hipo y al más grande de los grandes le agregamos per bien vamos a poner un ejemplo cloro ¿cómo sería el primero? díganmelo ustedes hipocloroso muy bien y el segundo cloroso 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 muy bien el tercero ¿cómo sería? clórico muy bien y el último ¿ya le estamos? perclórico excelente perclórico bien el iodo hipoiodoso el segundo iodoso el tercero iódico y el cuarto periódico el bromo hipobromoso bromoso brómico perbrómico y el ya dije el yodo dijimos el cloro el no fluor no hay de esto está bien son esos tres bien son los que tienen cuatro números de oxidación entonces fíjense que tanto el prefijo como el sufijo ya me están indicando el número de oxidación que tiene cuando yo digo hipoyodoso estoy refiriéndome al cloro por ejemplo el cloro el bromo o el yodo que tienen el número de oxidación que es más chico de los chicos el cloro el yodo el bromo tiene el número de oxidación más uno más tres más cinco más siete a cuán número de oxidación de esos corresponde el hipo oso más uno más uno muy bien y el hico solo más cinco tres más cinco acuérdense que son los cuatro primeros números impares uno tres cinco y siete entonces si ustedes lo miran este corresponde al más uno este al más tres este al más cinco y este al más siete bien bueno justo le estoy dando este ejemplo fíjense el más uno se llama hipocloroso el segundo el número de oxidación más tres se llama cloroso el otro clórico y el otro perclórico entonces ya están asignados el nombre corresponde a un número de oxidación así con el bromo y también con el yodo no con el flúor porque el flúor solo tiene menos uno ¿qué pasa si tenemos tres números de oxidación? no tenemos cuatro porque los cuatro es fácil los cuatro agregamos hipo, oso, oso hico, perico y si tenemos tres ¿cuál usamos? estos tres últimos estos tres primeros ¿cuál usamos? bueno dice por ejemplo el manganeso y el azufre vamos a usar el del manganeso que tiene tres números de oxidación más cuatro más seis más siete se acuerdan que yo le había dicho que actuaba como metal y como no metal como metal actúa con más dos más tres pero como no metal actúa con más cuatro más seis más siete vamos a tomar esta parte que son los tres del no metal fíjense manganoso tiene la terminación oso pero no tiene prefijo el más seis se llama mangánico tiene la terminación hico tampoco tiene prefijo y el más siete se llama permangánico entonces acá que usamos los tres últimos oso, hico, perico que son los tres últimos de los que vimos recién ¿se entiende? sí pero ¿qué pasa? el azufre el azufre tiene números de oxidación también actúa muy generalmente con más cuatro y más seis pero también puede actuar con más dos en el caso de actuar con más dos se toma el nombre de hiposulfuroso ¿por qué? porque los comunes son más cuatro más seis entonces ahí le asignamos el oso y el hico normalmente oso al más cuatro y hico al más seis pero cuando aparece el más dos se le tiene que llamar como más chico que el chico entonces hiposulfuroso ¿bien? en ese caso tomamos los tres primeros en vez de los tres últimos como acá bueno nomenclatura tradicional cuando tienen un solo número de oxidación el tamaño digamos como es único el único número de oxidación la terminación puede ser hico por ejemplo sódico potásico cálcico magnésico aunque solo tengan el magnesio un solo número de oxidación uno lo puede decir con la terminación hico ¿está bien? queda bien no indica que es la mayor porque es la única cuando tiene dos números de oxidación tenemos dos tamaños el menor número de oxidación y el mayor el menor le llamamos oso y el mayor hico cuando tenemos tres tenemos dos posibilidades como la del manganeso o la del azufre menor, mayor y mayor más grande usamos oso hico, perico o como en la de el azufre usamos los más chicos hipooso oso e hico y cuando tenemos cuatro no hay dudas usamos hipooso oso hico y perico bueno esa es la forma de la nomenclatura tradicional por ejemplo el bromo el bromo con más uno ¿cómo se llamaría? óxido ¿cuánto? hipobromoso hipobromoso muy bien y el bromo con más cinco piensen brómico brómico con más siete perbrómico muy bien y nos falta el más tres que quedaría ¿cómo? bromoso bromoso sí viste que suena hasta gracioso los bromoso brómico pero bueno es así ahí tenemos más uno óxido hipobromoso óxido bromoso óxido brómico y óxido perbrómico ven que le fui marcando con verde con rojo ahí las terminaciones bueno yo en general esto lo doy antes de preguntarlo pero ustedes como vienen muy bien con esto se los pregunto antes de ponerlo para que me lo digan porque la verdad que vienen bastante bien otros ejemplos cobre número de oxidación más uno más dos ¿cómo serían estos? y actúa con oso y con nada más entonces ¿cómo sería el más chico? ya se los dije recién cuproso muy bien y el otro níquel muy bien el níquel níqueloso exacto y el otro níquelico muy bien muy bien impresionante ahí están con las fórmulas químicas y todo ven el zinc tiene solo un número de oxidación así que le decimos óxido de zinc no hay como errar acá no se le dice óxido zínquico que podría decir se lee con la terminación y también porque tiene un solo número de oxidación el calcio tiene solo un número de oxidación yo podría decir óxido de cálcico sí óxido cálcico perdón sí u óxido de calcio también porque es lo mismo mercurio tiene dos números de oxidación más uno y más dos ¿cómo se llamarían entonces? mercurioso y mercúrico bien solo que falta agregarle una i al más chico mercurioso y mercúrico muy bien mercurioso mercúrico curioso ¿no? viste que gracioso bueno el arsénico tiene dos números de oxidación más tres más cinco igual que el fósforo y el antimonio el azufre tiene más dos más cuatro más seis el arsénico vimos que era arsenioso y arsénico fíjense que el óxido arsénico se llama igual que el nombre del elemento que es arsénico óxido arsénico hay que tener ese detalle y en el azufre vimos que usaba los tres más chicos hiposulfuroso sulfuroso y sulfúrico ahí perdón acá me he equivocado no es más seis es más cuatro en el segundo del azufre bien acá arriba está acá cuando lo he copiado me olvidé cambiarle el cuatro fíjense acá óxido arsénico que tiene el mismo nombre que el propio elemento nada más que acá la terminación también tiene que ser hico porque es la más grande manganeso fíjense este es un caso especial fíjense la cantidad de número de oxidación que tiene el manganeso más dos más tres más cuatro más seis más siete actúa como metal y como no metal con los tres últimos entonces vamos a nombrar los dos primeros como metal óxido manganoso y óxido manganico ¿está bien? y como no metal vamos a nombrarlos dijimos que usaban los tres últimos manganoso manganico y este ¿cómo se llamaba? permanganico permanganico bien ¿alguien notó algún detalle de esto? de lo que acabo de nombrar fíjense cómo se llama el óxido con manganeso más dos óxido manganoso y fíjense cómo se llama el óxido con manganeso más cuatro óxido manganoso se llaman iguales igual claro y el óxido con manganeso más tres ¿cómo se llama? manganico y con más seis y con más seis también se llama manganico ¿cuál es la diferencia? que estos son como no metales y estos son como metales permanganato manganoso podría existir bueno en realidad no porque no se combinan en definitiva por unas cuestiones de óxido reducción pero tranquilamente podría existir un compuesto que estuviese al manganeso como no metal y al manganeso como metal entonces cuando uno dice óxido manganico como no metal sabemos que estamos hablando del más seis y cuando dice óxido manganico como metal el número de oxidación es más tres este y el cromo son los dos únicos que tienen números de oxidación para metales y para no metales el cromo tiene los mismos números de oxidación menos el siete este bórrenlo y los otros cuatro son iguales que en el cromo fíjense óxido manganoso y el más cuatro también es manganoso óxido manganico y bueno acá no están bien estos con más dos acá me tiene que quedar uno y uno acá con más tres me tiene que quedar dos y tres el de arriba es este que está acá bueno no le den bola a los a los subíndices de este manganeso dos y siete acá tiene que quedar uno y uno acuérdense que es con más dos intercambio el número de oxidación y se simplifica y acá tiene que quedar un tres lo demás este está bien este está bien y este está bien ¿ven? entonces el mismo nombre lo usamos para metal y no metal lo que sí acá hay que aclarar ¿cuál es? el óxido manganoso ¿cuál? ¿metálico o no metálico? eso claramente tiene que aclararse ¿bien? bueno ejemplo nombrar los siguientes óxidos de acuerdo a las tres nomenclaturas vamos a ver este vamos a nombrarlo primero por la primera que aprendimos que fue la sistemática ¿cómo se llama ese óxido de acuerdo a la sistemática? dióxido de plomo dióxido de plomo muy bien a la de stock óxido de plomo cuatro claro hay que ver el número de oxidación primero y después nombrarla con ese número de oxidación el número de oxidación ahí es cuatro óxido de plomo cuatro y en la tradicional el plomo yo les digo tiene dos números de oxidación más dos y más cuatro díganme ustedes cómo llamarían a ese óxido óxido plúmbico 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 excelente excelente S sistemática pentóxico de dió pentóxido de dió muy bien él siempre encarna con esa que será más fácil muy bien pero hay que ser bueno la de stock con qué número de oxidación actúa el yodo y díganme cómo se llama óxido de yodo 5 ves que ahí es fácil porque no ha simplificado nada y te das cuenta cuál es el número de oxidación del yodo y en la tradicional recuerden que el yodo tiene cuatro números de oxidación 1, 3, 5 y 7 ¿cómo se llamaría ese óxido? óxido yódico exactamente yódico es el tercero cuárense hipooso oso hico perico muy bien el último no lo juego más con esto en la de stock la sistemática perdón no es penta ¿cuál es el prefijo de 7? heptóxido muy bien muy bien heptóxido de dimanganeso perfecto en la de stock óxido de manganeso 7 óxido de manganeso 7 muy bien las dos y en la tradicional es el más grande de los grandes óxido permangánico excelente excelente muy bien muy bien bueno ahí siguen después lo ven ustedes ahí tienen todos los nombrecitos nosotros hicimos las tres primero y fíjense que están bien las tres muy bien bueno acá tienen algunos ejemplos el óxido de calcio el óxido cuproso en este caso el cúprico el óxido ferroso el férrico el óxido de potasio el óxido de estánico y el óxido de plata y ahí tienen las tres distintas tradicional sistemática y la stock la IUPAC la que recomienda es la sistemática la que va nombrando la cantidad de átomos en la molécula bien pero bueno se usa mucho todavía la tradicional bueno acá hay más ejemplos después van viéndolos se los dejo acá ustedes le ponen pausa a la pantalla y lo van repasando fíjense que interesante acá la del cloro como se nota claramente la de stock son los cuatro números de oxidación del cloro y todos se llaman igual óxido de cloro óxido de cloro óxido de cloro óxido de cloro el cromo ahí les aclaro el manganeso y el cromo son anfóteros acá por eso óxido cromoso como no metal y como metal y el cromoso y el crómico acá lo tienen ya están los cuatro números de oxidación del cromo que hablamos recién bueno sigue lo mismo hay que nombrarlo y termina yo estos dos temas los voy a dar por terminado porque la verdad que necesitamos ya tendría que haber terminado acá hidróxidos ácidos e hidruros y no hemos terminado nada todavía solamente los óxidos así que yo les pido que para la clase que viene